Este es un restaurante en Dubái, en los Emiratos Árabes, que tiene algunas cosas interesantes. Dentro de sus instalaciones, tienen muy bien clarificado refuerzos relacionados con la clave de ellos, que son las carnes. Utilizan una cocina abierta, que es una cocina abierta que les da muchísimo valor, porque no solamente permite ver los elementos que han utilizado y han comprado, sino también toda la operación. O sea, refuerzan con branding alrededor y realmente dan una sensación que transmite confianza al consumidor, que permite ver el producto y la preparación. Ellos trabajan con un momento de consumo que es la tarde y la noche. Dubái tiende a ser caliente, ellos entienden muy bien que tienen que trabajar con el momento de la noche. Y pues acá podemos ver que inclusive hay lámparas de calor, hay barras de terminado, de asado. Y bueno, pues las barras de bar, inclusive hay personas, como pudieron ver acá, que se acercan solo a tomar la foto del producto. Y es producto cárnico, que normalmente pues no es apetecido crudo, ¿no? Este es un restaurante que tiene una barra con cocina abierta, muy interesante y realmente el público le responde muy bien.